Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a hablar como ya les habíamos dicho la clase pasada y vamos a hablar sobre constante de Madelung y vamos a hablar sobre diagrama de fases y ya el viernes estaríamos hablando un poco sobre lo que es cristalografía morfológica a menos que tengan algunas dudas sobre los temas que ya hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver este constante de Madelung qué significa, qué me representa y qué tengo que considerar para este tema. Entonces, para este tema sobre todo lo que vamos a considerar es el tema de energía, creo que es el tema que más se tome en cuenta acá para hallar esta constante de Madelung. Por ejemplo, para tener de base, ¿no? Vamos a poner acá un átomo de un protón, ya un átomo con carga positiva, ¿no? Y acá un electrón con carga negativa. Están separados, ¿no? A una distancia. Pongámosle R o D de ella. Vamos a ponerle una distancia D. No necesariamente están enlazados, ya, eso lo tengan en cuenta. Él acaba de tener, pues, una carga 1, ¿no? Una carga 1 y él acaba a tener una carga 2. Solamente sabemos, ¿no? Que están cargados positivamente y otros negativamente. ¿Recuerdan cómo se llama la energía? Que lo vamos a denotar como U. La energía. ¿Cómo lo calculo? A ver si lo escriben o si no activan su micro. Más o menos con esto, esto va a ser la base, ¿no? Para hallar este constante de Madelung. Y ahí les voy a decir qué pasos vamos a seguir. Voy, este, escribiendo ya el ejemplo que vamos a tomar en cuenta para hallar una constante de Madelung, ya. Vamos a poner una serie infinita. Ya, esta es una serie infinita de manera horizontal, ya está dispuesto horizontalmente, ¿eh? Y alternamos signos más, menos, más, menos, más, menos. ¿Cómo hallaríamos acá la energía? Entonces, ¿ya tienen la respuesta? Ah, no, no, no. Energía reticular, no. Energía en resto, ¿no? Así como en física. Claro, está bien lo que has puesto para energía reticular, ¿no? En cambio, en... Exacto. Sería menos, ¿no? Ya que estamos multiplicando positivo con negativo, queda el menos, ¿no? Y vamos a poner la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia, ¿no? Que en este caso sería D. ¿Verdad? Y así tendríamos la energía, ¿no? Entonces, así como hay energías, ya. Esto lo vamos a dividir de dos maneras, ¿ya? Vamos a poner la energía de atracción. Atracción, vamos a ponerle atracción. Y la de repulsión, ¿no? Creo que ustedes, ¿no? Saben, ¿no? Cuando se da atracción y cuando se da repulsión, ¿no? No lo explico, por si acaso. La atracción, ¿no? Se da cuando son cargas distintas, ¿no? Más, menos o menos, más, ¿no? Y la repulsión se da cuando las cargas son iguales, ¿no? Más, más o menos, menos. Ya. Para esta serie, ya de... Estamos alternando, ¿no? Positiva y negativa, ¿no? Infinitamente de manera horizontal. Primero vamos a ir con la energía de atracción. Ya vamos a tratar, ¿no? De calcular la energía de atracción. Y vamos a ponerle ahí. Energía de atracción total. Atracción. U de atracción. ¿A qué sería igual esto? Primero que nada, ¿no? Tendríamos que tener, este... Una base, ¿no? Una base. Entonces, hay que fijar, ¿no? Hay que fijar... Uno. Y digamos, vamos a fijar a este de acá. Este, al que está primero. Y según a este, vamos a ir calculando. La energía de atracción se daría con este, ¿no? Con este signo menos, ¿no? Que está a una distancia... Pongámosle R, ya. Están distanciados a una distancia RO. Pongámosle así. Y este de acá, RO. Y así también. Entonces, para energía de atracción, yo tengo acá... Más, menos, a una distancia RO. Acá tengo otra, ¿no? A una distancia de 3 RO. Y acá tengo otra, ¿no? A una distancia de 5 RO. ¿No? ¿Cómo podemos hacer? Entonces... Vamos a poner un poco más abajo la energía de atracción. En la energía de atracción, como en la multiplicación va a ser más por menos, entonces la energía va a terminar con un signo negativo, ¿no? Vamos a tener entonces menos. Como acá estamos hablando de protones y neutrones, los dos van a tener la misma carga, ¿no? Solo que hay diferentes signos. Entonces tendríamos acá menos la constante, ¿no? Por un K cuadrado, ¿no? Y sobre la distancia. Y ese es para uno. Para este de acá. Ahora para el siguiente, sería de manera análoga, ¿no? Menos K. Q cuadrado sobre. Res RO. Y así seguimos, ¿no? Seguimos la serie. Q cuadrado. Ay. Q cuadrado. Sobre. 5 RO. ¿No? Y así vamos a seguir, ¿no? Hasta el infinito. ¿Verdad? Ahora lo vamos a poner de la misma manera, ¿no? Pero para la repulsión. Repulsión. Entonces, tomando a este de acá, comenzamos a mano de referencia a este primero. Tenemos, ¿no? Unas distancias de 2, de 4, y serían los números pares, ¿no? Y como estamos hablando de repulsión, tendrían signos iguales. Entonces, en la energía, ¿no? Tendría un signo positivo, ¿no? Entonces, tendríamos algo así. K por Q cuadrado. Sobre 2 RO. Todo en signo positivo, ¿ya? Más K por Q cuadrado. Sobre 4 RO. ¿Verdad? Y así seguiría, ¿no? La serie, ¿no? K por Q cuadrado. Sobre 6 RO. Y así de manera infinita, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer. Vamos a sumarlo todo, ¿no? Vamos a hacer una energía neta. Y vamos a sumar todo. De cualquier orden. De arriba hacia abajo, debajo hacia arriba. Igual va a ser la misma suma. Y tendríamos una energía neta, ¿ya? Una U neta. ¿A qué sería igual? Vamos a ir alternándolo, ¿ya? Menos K. Vamos a poner algunos tres términos, ¿no? Como para que se note la serie. ¿Cómo sería la serie? RO más... Vamos a poner ahora el que está sobre 2 RO, ¿ya? Para ponerlo de una manera más fácil. Sobre 2 RO. Otra vez, menos, ¿no? K. Q cuadrado. Sobre 3 RO. ¿Verdad? Y creo que ahí ya se nota más o menos la serie, ¿no? Que va siguiendo, ¿no? En los signos, ¿no? Acá aumenta 1. Y el signo va alternándose, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todo esto? La serie infinita no es solo hacia la derecha, ¿no? Creo que ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? La serie infinita también va hacia la izquierda. Entonces, todas estas medidas de atracción y de repulsión, para la energía neta, tendríamos que tenerle por 2, ¿no? Un por 2. Sí se entiende, ¿no? ¿Por qué le pongo ese por 2? Vamos a factorizar ahora en un factor, ¿ya? Que va a ser el factor que van a tener que factorizar, ¿no? Así de... En casi todos los problemas. Y va a ser este de acá. Es menos K. Q cuadrado. Sobre R. ¿Ya? Cuando ustedes vayan a sacar constante de Madelum, ¿no? En cualquier otro problema, ¿no? Que les pidan. Les dan una estructura, ¿ya? O una estructura incompleta, ya como ya hemos estado viendo, ¿no? En todas las clases pasadas. Nos dan una estructura, pero no está completa. Y cuando nos pidan sacar esta constante de Madelum, vamos a tener que tener este factor, ¿ya? Este, menos K por Q cuadrado sobre R. Ahora vamos a tener un ejemplo ya más... Más explícito. Y cuando yo factorice esto, ¿qué me queda? Me va a quedar un... Para el primer componente sería 1, ¿no? Para el otro sería menos 1 medio. Para el siguiente sería más 1 tercio. ¿No? Y así más o menos nos vamos yendo, ¿no? Menos 1 cuarto. Más 1 quinto. Menos 1 sexto. Y así nos vamos hasta el infinito. ¿Sí? Pero recordemos, ¿no? Que ahí está de por medio, es el por 2, ¿no? Que ya habíamos explicado cómo es. Entonces, la constante de Madelum no es nada más que esta operación de acá. A ver si lo puedo marcar bien. Esta de acá. Tú al factorizar este menos K, Q cuadrado sobre R, todo el factor que está multiplicando a esto va a ser la constante de Madelum, ¿ya? Esta sería la constante de Madelum. ¿Alguien me puede dar el valor de esta constante de Madelum? ¿Sí? ¿Está multiplicado... ¿Lo multiplicaste por 2? ¿O aún falta? ¿Están oyendo el valor de la serie o de todo? ¿Con el por 2? ¿Está ahí en esa respuesta del logaritmo neperiano de 2? ¿Está incluido el por 2? ¿O no? El valor de la serie es logaritmo neperiano de 2, ¿no? Listo. Entonces, ¿cuánto sería la constante de Madelum? Que sería el alfa, ¿no? El alfa cuando hablamos de energía reticular, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En energía reticular hablamos de un alfa, ¿no? Y este es el alfa, la constante de Madelum. Entonces, para este caso, el alfa, que es la constante de Madelum, sería... ¿No? Era 2, ¿no? Por una sumatoria, ¿no? Ahorita vamos a poner el valor, ¿sí? Menos 1, elevado a la i más 1, de i igual a 1, hasta el infinito, ¿no? Y todo por 1 sobre i, ¿no? ¿Está bien calculado? ¿Sí, no? Menos 1 elevado al cuadrado 1... Sí, está bien el signo. Entonces, el alfa sería 2, logaritmo neperiano de 2, ¿no? Ya. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco de teoría, ¿no? De la constante de Madelum. Esto lo pueden copiar, ¿no? Les va a servir en las preguntas teóricas de cristalografía. Porque a veces ponen una pregunta, ¿no? Que vale 5 puntos, que son solo de aspectos teóricos. Referente a la constante de Madelum. La constante de Madelum va a ser igual. Vamos a tener igual constante. Vamos a tener un Madelum 1 igual a un Madelum 2, ¿ya? Siempre y cuando la estructura 1, digamos estructura 1, ya así, con un E1, sea isestructural. Con E2, con la estructura 2. ¿Alguien recuerda qué significa isestructural? Creo que lo explicamos en la primera o en la segunda clase, cuando estábamos haciendo las estructuras básicas. ¿Todo está normal o...? Sí, recuérdame el concepto de isestructural. ¿Misma estructura cristalina? Claro, misma disposición, ¿no? Entre aniones, ¿no? O cationes, ¿no? Iones, ¿verdad? Va a ser la misma disposición. Vamos a poner acá ya. Misma disposición. Misma disposición. No necesariamente vamos a tener las mismas medidas ya. Mismas medidas, no necesariamente. A ver cómo lo ponemos. No necesariamente. No mismas medidas. Creo que más o menos ya se entiende la idea, ¿no? Que solamente... Digamos, ¿no? Como en el caso de la alita, ¿no? Nosotros teníamos... Para el NACL, nosotros les dimos una serie de isestructurales, ¿no? Como, por ejemplo, era la silbita. A veces le van a dar nombres así. Silbita, ¿ya? Que simplemente es el cloruro de potasio. Es un KCL. Estos, al tener la misma estructura, van a tener entonces la misma constante de maelum. Entonces, constante de maelum del NACL, ¿no? Va a ser igual a la constante de maelum de la silbita, ¿no? Y a ver si me dejan buscar, ¿no? Los valores, ¿no? De las constantes de maelum más conocidas, ¿ya? Para poder dárselos. A ver... Ya, acá los tengo. A ver... Vamos a ponerlo en la otra pantalla, ¿ya? En la otra... En la otra... Ahí. Ya. Esto sí lo pueden copiar, ¿ya? A ver... Yo tengo un cristal, ¿ya? Y para este cristal yo voy a tener una determinada constante de maelum, ¿ya? Y tengo el cristal de CSCL, del cloruro de cesio. Y la constante de maelum ya está determinada. Es 1.76267. El cloruro de cesio simplemente es una estructura cúbica, ¿ya? Que tiene un átomo interior. Y si ustedes hacen los cálculos, van a tener esa constante de maelum. Tenemos el NACL, ya que es la alita, ¿no? La alita. Que tiene una constante de maelum de 1.74756. También tenemos de la gursita. Ya, vamos a ponerle así, words, nada más, ¿ya? Ya hemos visto esta estructura también. Que tiene un valor de 1.64. 1.32. Ya. En el drive les voy a poner una foto, ¿ya? Para no hacerla tan larga y seguir con otro ejemplo. Sobre los diferentes cristales, ¿no? O estructuras que hay y las distintas constantes de maelum. Téngan en cuenta que la constante de maelum es simplemente un valor de una operación. Entonces, si este valor les sale positivo o negativo, ¿ya? No se preocupen, está bien, ¿ya? Porque recordemos, ¿no? En el tema de energía reticular. Teníamos el menos, ¿no? Teníamos el menos alfa, creo. Menos alfa por un Q1, ¿no? Por un K1, por un K2. No, era E1, E2, no. Por E4, R2, sobre R0. Y1 menos R0, sobre R. Algo así era, ¿verdad? Un K1 por K2. Ya. Y solo recordemos que el signo, ¿no? No solamente era este. ¿Cuál predomina más, no? Las energías de atracción o las energías de repulsión. Y la energía reticular solamente me representa, ¿no? ¿Qué tanta energía necesito para romper un enlace, ¿no? De una estructura. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando a una constante de maelum le salga positivo o negativo o un valor muy alto, por ejemplo, acá decimos 1.76, 1.64. Entonces, no se... No sientan que han operado mal, ¿ya? Si es que les salen una constante de maelum de un orden de 32 o de 60 y tantos. ¿Ya? Si han operado mal, debe estar bien, ¿no? No creo que vayan a operar mal. Solamente tienen que hallar la energía. Entonces, vamos a ir al siguiente ejemplo, ¿ya? El siguiente ejemplo... A ver, voy a traer una foto de un tetraero, ¿ya? Para poder ocuparlo mejor. Un tetraero, ¿ya? Sí, mantener. Y vamos a ponerlo acá. Ya, ahí está. Vamos a ponerlo por la parte de acá. Y otra vez vamos a presentarlo. Sí se ve el PPT, ¿no? No se movió nada, ¿no? A ver, seguimos. Digamos que vamos a trabajar, ¿no? Con una estructura que es el CO4, ¿ya? Pero todo está cargado. O sea, es un anión, ¿no? Menos 4. Sería un anión con carga menos 4. Entonces, ¿no? Nosotros recordamos, ¿no? Que tenemos que saber los signos, ¿no? De cada uno. Del C, del silicio y del oxígeno, ¿no? En este caso, solamente sería, ¿no? A ver. Con el oxígeno le ponemos... Menos 2. Y acá más 4. Y así tendríamos la carga. Menos 4 al total. A ver, ahora... Ya que sabemos la carga, ¿no? De cada uno. Vamos a ponerlo, ¿no? En la estructura, ¿ya? El silicio vamos a ponerlo de... El silicio vamos a ponerlo de rojo. Y el oxígeno vamos a ponerlo de azul, ¿ya? El oxígeno vamos a hacer una... Así, una bolita verde, ¿ya? Entonces, el oxígeno está en las esquinas de tetraerro, ¿ya? Esquina de tetraerro. Esquina de tetraerro. Esquina... Uy, se vea, fue un poco. Y esquina de tetraerro. Y ustedes recuerdan, ¿no? Las métricas como era en un tetraerro, ¿verdad? Y acá tenemos... Al centro, ¿ya? Al centro del tetraerro. De manera espacial, ¿ya? Ahí tenemos el átomo de silicio. Que está... Bueno, vamos a... Ahora vamos... Nos piden hallar la energía, ¿no? Digo la constante de Madelon, ¿ya? Acá, en este caso, tenemos... Que están enlazados, ¿ya? Todos con el... Silicio. Todos los oxígenos están enlazados con el silicio. ¿Ya? Algo así. Y ya está. Vamos a ponerle una distancia ro, ¿les parece? Una distancia de enlace ro. ¿Ya? Y entonces... Ahora, al calcular de la constante de Madelon, ¿cómo harían ustedes? De la misma manera que ya hemos estado operando, ¿no? Tenemos energía de atracción, ¿no? Una U de atracción. Y una U de repulsión, ¿verdad? ¿A cuánto sería igual a esta energía de atracción? Si me pueden decir. ¿Alguna idea para hallar la energía de atracción? Ramón. ... Joaquim. ¡Saciendo! Joaquim. ¡Saciendo! Ya, listo A ver, la energía de atracción Normalmente, bueno, se da, ¿no? Cuando son cargas distintas, ¿no? Más, menos, ¿verdad? Entonces la energía de atracción va a tener un signo menos Y nosotros sabemos que todo Vamos a tener la constante K Y vemos que la distancia, ¿no? Entre los aniones Ya, entre los iones de silicio y de oxígeno Tienen una distancia RO Entonces, acá nomás lo ponemos sobre RO Ya Y vemos que esta energía de atracción se da cuatro veces ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle un 4 ¿Ya? Ahora vamos a ver las cargas ¿Cómo eran las cargas? El oxígeno tiene menos 2 Entonces vamos a ponerle Tiene 2 Por E ¿Ya? Por la carga Y el silicio tiene 4E 4E ¿Ya? El menos ya está El menos del comienzo ya está representando Cómo es la energía de atracción ¿Ya? Tendríamos cuánto? Menos K Por 1E cuadrado Sobre 1E ro ¿Por cuánto sería? Por 32, ¿no? Ya Por 32 Ahora Vamos a calcular ¿No? La energía de repulsión total Ya tenemos la atracción Ahora nos falta la repulsión ¿Cuántas veces, no? Habrían Se repelerían, ¿no? Los átomos de oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cuántas veces se Repetiría, no? Esa energía de repulsión De entre los oxígenos Si me lo pueden escribir, por favor Exacto 6 Solamente No, digamos, ¿no? Le pongo un número, ¿no? 1, 2 3, 4, ¿no? Y tendríamos que hacer Este, combinaciones, ¿no? 3, 4 Por 3 sobre 2 Sería 6 6, entonces, ¿no? La repulsión, como se da Entre signos iguales ¿No? Entonces vamos a tener Un signo positivo en energía, ¿ya? 6 Por K ¿No? Por Por las cargas, ¿no? Sería En el silicio Sería A ver Uy, creo que acá El silicio ¿Con qué carga tendría, no? Para multiplicarlo Acá tendría un E cuadrado, ¿no? Y en la distancia Sería este D, ¿no? ¿Cuánto sería acá La carga del silicio? Sí Sería 4, ¿no? Y 4 por 4 Entonces tendríamos ahí En total 16, ¿no? 6 por 16 ¿Cuánto es? A ver Voy a operar 6 por 16 96 Tendríamos K E cuadrado Sobre D, ¿no? Y todo por 96 Esto acá Eso acá De las cargas Lo voy a revisar Un poco Pero más o menos La operación sería algo así ¿Ya? Lo voy a revisar un poco Las cargas, ¿ya? Y les paso el dato Por mientras Vamos a seguir operando Entonces Acá lo que nosotros tenemos Tenemos que No, pues porque El oxígeno que está Con negativo Con el silicio Que es positivo Entre ellos sería este Una atracción Más que nada La repulsión sería Entre silicios Digo este Entre oxígenos Ajá Sí, entre oxígenos Entonces Acá Esta carga, ¿no? Sería este 2 por 2, ¿no? Sería 4, ¿no? Listo 4 Y acá sería 24, ¿no? Si todo está bien, ¿verdad? Me había olvidado Que el color del Del oxígeno era Verde Pensé que era del silicio Ya, bueno Entonces Ahora todo lo que Tenemos que hacer Es Todo en función De un denominador ¿En qué función Vamos a ponerlo? ¿En R o Sobre D? ¿Cuál creen ustedes? ¿El R o el D? ¿Cuál ¿Cuál Zona más lógico Para ustedes? ¿Ponerlo en función De R o Ponerlo en función De D? Bueno, a ver entonces Claro, R o, ¿no? Porque el R o Es el enlace, ¿no? Se tiene más Bueno, para mí Y bueno Para cuando calculas Ya Tienen que Ponerlo en función De la enlace En todo caso Si es que Les dan Ya Este D solamente Es para Poner un valor acá ¿No? Pero este valor D Pero este valor D Lo vamos a cambiar En función De R o Ahora mismo Para poder Tener todo Entre el mismo De denominador Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Antes, ¿no? Entonces ¿Cómo Llamamos este D? Acá tenemos Un R o Acá Un R o Acá ¿No? Y tenemos Esto de acá ¿Recuerdan Cuándo era Este alfa? Este ángulo De acá ¿Recuerdan Cuánto es? O bueno Vamos a ponerle Otro Otro valor, ¿no? Porque alfa Sería constante Madre No queremos Que se comprenda Vamos a ponerle Beta, ¿ya? Beta 109.5 ¿No? Sí, claro A ver Beta Entonces Es 109 ¿No? Acá tengo el ángulo Completo, ¿no? A ver 109 28 Minutos Y 16,3 Segundos ¿Ya? 16,3 Segundos También pueden poner ¿No? Igual así como Me están poniendo ¿No? 109 Punto 5 Grados ¿Ya? Entonces Acá vamos a despejar Este triángulo ¿Ya? Sería más o menos Algo así Acá tenemos El menos ¿No? Acá tenemos El más Acá tenemos El más Acá tenemos Ro Ro ¿No? Ro Ro Y tenemos Un triángulo ¿No? Un triángulo Isósceles Acá tenemos El ángulo Conocido ¿No? De 109.5 Y ahora Vamos a hacer Esto Vamos a trazar Una altura Como es un Triángulo Isósceles Esta distancia D se parte A la mitad ¿No? De medios En ríos Y este ángulo De acá Sería la mitad También ¿No? Sería 109.5 Sobre 2 ¿No? Y como ahí Tienen su calculadora Pueden Pueden usarlo Normalmente Entonces El seno De este ángulo A mitad O sea El seno De beta Medios ¿Ya? Sería Igual a D medios ¿No? Sobre Ro Me pueden Decir Este Entonces Con esto D Sería Igual a 2 Por Ro ¿Verdad? Por Seno De beta Medios Ok Entonces Ya tenemos El D En función De Ro Y estos valores 2 por seno De beta Medios Es un número ¿No? Eso se puede calcular Así que No nos hagamos Problema con eso Entonces Vamos a hallar Entonces Con esa energía ¿No? De atracción Y energía de repulsión Vamos a sumarlo Y vamos a tener La energía neta Ya vamos a escribirlo Por acá La energía neta Que sería ¿A cuánto sería igual? Tenemos Ahí arriba Menos K Por E cuadrado Sobre Ro Y todo Por 32 ¿No? Y ahora Acá tenemos Más ¿No? Más 24 Por K Por E cuadrado Y abajo Vamos a hacer El cambio ¿No? Tendríamos Sobre 2 Ro Seno De beta De beta Medios ¿Verdad? Este es un número Así que no nos preocupamos Por esto Y ahora vamos a hacer Lo que Estábamos haciendo En el ejemplo anterior También Entonces ponemos Acá otra vez Energía neta Y recuerden ¿No? Lo que se factorizaba Factorizamos El menos ¿No? Con el menos Menos K Por la carga Al cuadrado Que sería En este caso E cuadrado Sobre Ro Y entre paréntesis ¿Qué tendríamos? Tendríamos 32 ¿No? Del primer factor O bueno Del primer sumando 32 Menos 24 Sobre 2 Por el seno De beta Medios ¿Verdad? ¿Está bien operado? A ver Y esto de acá Esto que es entre paréntesis Sería la constante De Madelon Alfa Que es constante De Madelon Constante De Madelon A ver si alguien Puede operar esto Para tener el valor De alfa Por favor A ver Alfa Que sería Constante De Madelon 17.3 Otra respuesta Nos quedamos Con 17.30 Y tantos Sería 32 Menos ¿No? 12 ¿No? 12 Entre El seno ¿No? El seno De 195.5 Sobre 2 ¿No? Y tenemos Un valor De Un alfa ¿No? Un alfa Que sería Un 17 17.305 Bueno 3056 17.3056 17.3056 17.3056 17.3056 Voy a tratar de ponerlo ya con todos los numeritos a ver cuánto sale 109 109 28 16.3 Y esto sobre 2 ¿No? Ajá Con todos los numeritos sale como dice Joel ¿No? 3030 Red 0 ¿No? Creo que así lo habías calculado Bueno De todas maneras En cualquiera de los dos casos estaría bien ¿No? Como han resuelto ¿Ustedes tienen algún problema De constante de Milo? ¿O? ¿Si se entendió más o menos cómo es la idea ¿No? Para Hacer los cálculos? ¿Todo claro? O estuvo muy sencillo ¿Cómo es? Sí ¿No? Porque bueno Más o menos vemos ¿No? Que en constante de Milo Ya no es tanto ¿Cómo saques los radios? Por ejemplo ¿No? Vemos que El enlace Le ponemos un RO Y esta No tenemos que hacernos Problemas Si el enlace es iónico O covalente O si usamos radioatómico ¿No? No tenemos ningún problema con eso Tampoco tenemos que saber las métricas Entonces Si nos piden constante de Milo Podemos ir directo a la operación ¿No? Y recuerden ¿No? Acá Estos de acá La energía de repulsión No está necesariamente con enlace ¿No? La energía Simplemente se da ¿No? Por Que están dispuestos a un espacio A una determinada distancia Y van a tener Van a actuar ¿No? De manera Repulsiva O atrayente ¿No? Entre ellos ¿No? Entonces Si todo está claro Ahorita Mi compañero ¿No? Mi compañero Rubén Les va a hablar un poco ¿No? Sobre diagrama de fases ¿Ya? Que también es un tema ¿No? Que viene Bueno que vino en el parcial ¿No? Cuando Cuando a mí me tocó Llevar el curso de cristalografía Y pues Ahí estamos ¿No? Para ver si tienen dudas Así que bueno Le voy a dar pase Y este Por si acaso ¿No? También recuerden ¿No? Que Las horas extracurriculares ¿No? Se van a ir tomando en cuenta El formulario Les voy a pasar en unos instantes ¿Ya? Para que vayan marcados asistencias Y recuerden Permanecer en la llamada ¿Ya? Gracias Ahorita les paso con mi compañero Rubén Sí, muy buenas tardes con todos Voy a comenzar Con mi parte De la clase La cual consiste básicamente En el tema de De diagrama de fases ¿No? Y es un tema Que generalmente es muy Recurrente en los exámenes En tanto en las PCs Como en el parcial O en el final Incluso en el socio También recuerdo Que hoy ha venido Pero si es un tema Que es bueno Que lo tengan en cuenta Siempre Tampoco es tan complejo De entender el tema De diagrama de fases Ok Ya Ok Eso es lo que he preparado Más que todo Primero entender Este tipo de gráficos ¿No? Un diagrama de fases ¿Cómo podemos Asimilarlo y comprenderlo? Bueno Esto Lo que se utiliza aquí Es llamado Diagrama de fases Del tipo binario Binario Porque básicamente Va a relacionar A dos elementos O sustancias ¿No? Como se puede ver En este caso Serían A y B De modo genérico Serían A y B ¿No? Las sustancias Y ya Un diagrama de fases Básicamente es Un esquema Una representación Mediante este gráfico Que va A relacionar Para este caso De lo que Nos piden Nos relacionan Lo que sería La composición La composición Química ¿No? La composición Química Y también Nos va a relacionar El otro parámetro El cual sería La temperatura Aquí La temperatura La temperatura Y la composición Química Nos va a relacionar Entonces Decimos Que estas son Las dos principales Variables Que se van a analizar ¿No? Se van a analizar La composición Química Y la temperatura Es decir A medida Que la Temperatura Cambie Ya sea Que disminuya O que aumente Con ese Con ese Cambio De temperatura Va a haber un cambio De la composición Química Y con eso Va a ocurrir También lo que sería Un cambio En el estado En el que esté Cada componente Puede que uno esté En líquido O en sólido Y cada vez Se va a ir Cambiando la cantidad De parte Que va a estar En líquido O en sólido Por ejemplo Mira Para entender mejor El gráfico Tenemos aquí El esquema Que te relaciona Aquí la temperatura En el eje Y Digamos Te vincula A la temperatura Y en la parte De abajo En el eje X Te relaciona La composición Como se ve aquí Entonces tenemos Dos sustancias Una sustancia A y una sustancia B Aquí en este punto La sustancia A está al 100% Y en este punto La sustancia B está al 100% Y aquí Bueno más o menos A la mitad De esta línea No está al 50% Entonces ¿Cómo se entiende esto? Aquí va a estar 100% de A Pero aquí también Va a estar A Pero en este caso El valor de A Estaría como Estaría Al 0% Y aquí Del mismo modo Aquí está B Al 100% Y al otro lado Estaría también B Pero en este caso Estaría más bien Al 0% Es decir Que va a ser Como una Tipo Una recta numérica Algo parecido Donde En el caso de B Va a ir de 0 10 20 30 40 50 Así 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 Esta 100 Luego para el caso de A Va a ser lo mismo Pero al revés Va a empezar de 0 10 20 30 40 50 Pero en este punto 50 A y B Tienen la misma composición A y B Están a 50 Nada más A y B Van a estar a 50 Y luego En el caso de A Sería 0 10 20 30 40 50 Hasta 100 60 70 Hasta 100 O sea Si yo marco cualquier punto en general Por ejemplo Si yo marco este punto Es un punto de la sanidad aleatorio Puedo ver que en esta fase Tanto Lo voy a marcar aquí un punto Ya vemos un punto X Y decimos En el punto X ¿Qué va a ocurrir en el punto X? En el punto X Lo que va a suceder es que Va a haber como que Una fase líquida y sólida ¿No? Una fase líquida y sólida Donde ¿Qué va a ocurrir aquí? Principalmente Si yo uno Voy a hacer así ¿No? Algo así Y también se va a unir Más o menos algo así Ya ven Aquí en la temperatura Está A un valor específico ¿No? Digamos que sería No sé Un valor cualquiera Que yo desee ¿No? Digamos 600 grados Celsius Pero claro No va a haber Una escala de temperatura ¿No? De 0 a A 2000 A 3000 Depende de la temperatura Digamos que está esta temperatura Una temperatura alta Entonces decimos Que en este punto X Bueno La temperatura Bueno sería 600 En un eje ¿No? Analizando este eje En el otro eje ¿Qué diríamos? Va a haber aquí un punto Aquí Que va a estar con la composición La composición ¿Y cómo sería en este caso? Vamos a hacer un aproximado Ya mira El valor de B Está en 100% Aquí Entonces por aquí Estaría Digamos Ya A y B ¿Cómo estarían? Aquí B estaría Más o menos Al 80% Digamos Es un aproximado Más o menos Al 80% Según la escala Y el A Ya Si aquí es 0 Estaría más o menos Más o menos Por aquí 20% Recordemos que La composición De A y B Siempre debe sumar 100% Son un tono Como si fuera una mezcla Que cada vez va variando Su cantidad Más que todo A medida que varían La temperatura Varia la composición ¿No? Entonces aquí En este punto Digamos que En A está 20% ¿No? Y en B Está 800% Y debemos recordar Siempre Que los porcentajes De A y B Deben sumar Siempre 100 ¿No? Como se cumple acá 20 más 80 es 100 Siempre debe sumar 100 Entonces En este punto Digamos que Se va a distinguir Cuatro partes Una parte de A Sólida Una parte de A Líquida Una parte de B Sólida Y una parte de B Líquida Luego voy a explicar Cómo se calcula La cantidad De cada uno De cada uno Está bien sencillo De comprender Lo tenemos así ¿No? O sea El total de A Que hay es esto El total de B Que hay es esto Pero ahora De esa parte De A que tenemos Vamos a calcular Digamos Cual Que zona Sólida Y líquida Si estamos Tratáramos en este punto Pero si tratáramos En este punto ¿Qué pasaría? Que más bien aquí La diferencia ¿Qué sería? Ya es fácil de reconocer ¿No? Que no habría ninguna parte Sólida Es decir Por ejemplo Ya ve Digamos que aquí sea En B Que sea 40% Y que en A Sea 60% En A Aquí Todo sería líquido No habría No tendría Parte sólida En este caso No habría esto Creo que Si se entiende Hasta ahora Vamos a ver La aplicación De este gráfico Cómo se lo analiza Y puedes ir viendo ¿No? Por ejemplo Aquí en este punto De repente decimos Estaba aquí Luego la temperatura Sufrió Un bajón Digamos Y llegó a este punto Y en este punto La composición Sigue siendo la misma Pero como cambió La temperatura ¿Qué va a pasar En este punto De aquí Que he marcado? ¿Qué es lo que ocurriría? Digamos Va a ocurrir Este Va a ocurrir Que ahora Ya no va a haber Parte líquida ¿No? Si La parte líquida Solo habría Parte sólida Y se puede entender Más o menos Como una especie De estos gráficos Por ejemplo Mira En el punto A ver A ver Ya mira En el punto De aquí Si miráramos Por el microscopio Esta sustancia ¿Cómo nos quedaría? Solo líquido Voy a decir Así nomás No serviría Ninguna Partícula Ninguna muestra De cristal Porque no se estaba En líquido Si voy bajando Y ahí Llego al punto Y Estos puntos También son importantes O en sí Cualquier punto Que pasa En la interfase Es decir La La curva roja O la curva Azul de aquí Se puede ver La línea de líquidos Y de sólidos Cada punto De aquí Digamos Que va a ser Algo importante Para calcular También Bueno Aquí básicamente Es el límite En el que Deja de ser Solo líquido Y pasa A ser líquido Más sólido Y aquí Es el límite En el que Deja de ser Sólido Y pasa A ser líquido Más sólido Hasta ahí Está Sí se entiende En este punto Ya vemos Aquí ya Demosle un punto A ver Un punto M Aquí en el punto M En el punto M se vería Así En el punto M Que veríamos Que casi Todo es líquido Prácticamente Todo sigue Sino líquido Pero ya Habría Como que Una pequeña Aparición Ya de cristal ¿No? Porque es Una Una interfase Luego Vamos bajando Cada vez más Y la consideremos El punto X Oye Mejor Otro punto Y además Cada vez más abajo Entonces aquí En la misma línea O sea En la misma Composición Ya vemos Un punto P Ese punto P ¿Cómo estaría? Al estar justo En la Línea Adentro Ya se empezarían A notar Cada vez más Las partes Sólidas ¿No? Algo así Un poco más grande Y si van Bajando más Le damos Un punto Q Ya la parte Sólida Sería un poco Más notuaria Incluso así Cristalias Más grandes Ya Entonces Lo vamos bajando Y poco a poco Así Hasta que Por ejemplo En este punto En el punto Z En Z ¿Qué pasaría? Ya Prácticamente Todo es sólido Es decir Habría Una gran Visión De cristales Entonces Eso se relaciona Un poco Con microscopía Con otros cursos Podemos reconocerlo Por ejemplo Este puede ser Un tipo De errógen Específico O un tipo De cristal ¿No? En general Cada uno Puede ser Un cristal Distinto O al menos Un sólido Distinto O al menos Se reconoce Que hay Parte sólida ¿No? Al menos Al menos Eso Se reconoce Parte sólida Ya no hay Parte líquida A diferencia De esto Esto ocurre ¿No? Así va variando El estado De los minerales Alredado Que varie La temperatura ¿No? Entonces Para esta parte Que es la introducción De este tema No sé Si Todo Claro Si Todo Claro Entonces Por el momento Ya Voy a continuar Con lo otro Con lo otro ¿No? Que ya sería La regla De la palanca Porque Yo mencioné Que A ver Claro ¿No? Que van a haber Digamos Cuatro partes O cuatro porciones De material ¿No? Una sustancia Sólida Y líquida Y la otra También sólida Y líquida Cuatro Pero Hay un modo De calcularlo ¿No? Y para eso ¿Qué se hace? Por ejemplo Mira Yo tengo aquí Un punto Un punto cualquiera Pero Para hacer eso Debemos considerar Primero Un punto Llamémoslo El punto P El cual está Dentro De esta zona Es decir En la zona Líquida Más sólida Debe estar En esta zona Entonces En este punto De aquí ¿Qué hacemos? Vamos A trazar Una línea A ver Vamos a decir Un poco Una línea Y vemos Y vemos que Esa línea Va a intersectar Tanto A la Línea De líquidos Como a la línea De sólidos Va a ser aquí Un punto Uno En líquido Y aquí Otro En sólidos El punto L Y S Por ser líquido Y sólido El punto P Tenemos que Conocernos Cuál es la Composición Aquí Claro Y Obviamente Debe estar A la misma Temperatura Debe estar A la misma Temperatura T T T Grados Celsius A una Temperatura T Si tenemos Los puntos LPS Y va a bajarnos Entonces aquí Bueno ya vemos Que el ADP Cuánto sería Ya que sea 60 Y aproximando O sea Quién sería 60 Sería B ¿No? Si Si sería B Que sea 60 Y 40 Estaría Y algo así Y también se debe Conocer El de L Y el de S Ya vemos Aquí ¿Cuánto podría ser L? A ver Más o menos Ya digamos Un 25% ¿Cuál es aproximado? 25% Estaría B Y bueno sería A Su complemento O digamos Lo que le falta Para sumar 100 ¿No? Complemento 9 Pero es Lo que le falta Para sumar 100 Nada más Entonces aquí Ya vemos que sea B 80 Digamos 80 de B Y 20 de A Ya A ver Entonces Hasta ahí No hemos hecho Nada distinto Hemos hecho Lo mismo De aquí ¿No? Pero ahora Viene la La idea ¿No? Bueno Aquí voy a explicar Bueno voy a retroceder La diapositiva También Pero Ya explica La regla de la palanca Se entiende Se entiende con esto Decimos que El porcentaje De líquido Es decir El porcentaje De líquido En total O sea De líquido En total Sin importar Si es B o A Y en vez de decir B o A Podemos decir No sé Un elemento cualquiera ¿No? Como si Hierro Magnesio Zing Oro Pobre Plata ¿Por qué elemento? Pero estamos trabajando De manera general Por ahora Este es un ejemplo Entonces Para calcular El porcentaje De líquido De total Vamos a hacer esto A dividir TS Entre LS Y aquí se refiere Este cálculo O esta idea Aquí vamos a dividir La distancia Que hay de T a S Entre La distancia Total Entre LS Nada más Nada más Ese es el porcentaje Y la cantidad De porcentaje De sólidos En total ¿Cómo haríamos El cálculo? Sería A ver Lo contrario No voy a decir LP El segmento LP Entre LS Claro Y lo que obtengamos Lo multiplicamos Por el 100% Ok Eso ya Un poco En el medio Pero lo que Eso le va a ser Un porcentaje Entonces Vamos a ver Cómo se hace La distancia PS PS ¿Cuánto hay? De 60 a 80 Hay 20 Así que después Hacerlo rezando 80 menos 60 Ya 20 Entonces decimos así ¿No? Y obviamente La suma De los porcentajes De 20 al 100 ¿No? Es como si dividiéramos A una línea En dos Nada más ¿No? Así sería Le decimos Porcentaje De LP Ok En que ya es obvio El porcentaje De SP Sería igual A el 100% Siempre ¿No? Entonces vamos a ver El ejemplo Para comprobarlo Y decimos Esto de aquí Lo dividimos PS ¿Cómo sería? 80 menos 60 ¿No? Ya vamos a contar La diferencia ¿No? Porque entonces Se refiere a una distancia ¿No? PS Para acá hay 80 Por ejemplo De 20 a 40 También hay 20 ¿No? Así que No importa Si retas B con B O con A Fade lo mismo 80 menos 60 ¿Entre qué? Entre LS ¿La visión LS ¿Qué sería? 80 Menos 25 Y bueno Saldría ese porcentaje Si calculan El de aquí Lo restan de 100 Y le saldría este ¿No? Tampoco es necesario Que hagan La resta Y lo dividan Si recuerdan este Lo restan de 100 Y le salen Otra Para que no Hagan más rápido ¿Cuándo es necesario Este porcentaje A ver Si 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 ¿A qué se refieren Con B O con A Bueno Ah Preguntaste Que la La composición Pero eso fue Hace rato No se preocupe No se preocupe Ya Igual Sigamos Entonces ¿Qué más se podría hacer Aquí? ¿Cuándo sale el cálculo? Voy a ir operando Ya A ver Me sale Más o menos El cálculo Claro Esta Me sale 0,36 Periódico Puro Pero En decimal O alejándolo Como Porcentaje Me daría 36 36 36 Y aquí Bueno Si lo restas De 100 ¿Cuánto saldría? De gente 63,64 Si no 64 Más 66 0 0 0 Si 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 Esa sería El porcentaje Es decir Si te dan Una masa inicial De mezcla O de aleación Lo dejas Para el porcentaje Y te lo dan Cada uno Si quieres Lo puedes comprobar A ver Dónde está 80 Sería PL Entre L Sería 60 Menos 25 Entre 80 Menos 25 Debería salir Lo mismo O aproximadamente Lo mismo Entre 80 Menos 25 60 Menos 25 Entre 80 Menos 25 ¿Cuánto me saldría esto? Claro Sale 63 Coma 63 63 63 63 Periódico puro Si Digamos Digamos Que está bien 63,74 Por semana Pero cumple ¿No? Si cumple esto Entonces Aquí está el porcentaje Tanto de líquido Como de sólido En total Entonces ya para finalizar Al menos con la parte De la explicación Decimos A ver Vamos a decir Que hay En total A ver Una masa de 100 kilos Para hacerla más fácil 100 kilogramos En total Y esa masa La voy a introducir A una máquina O lo voy a someter A un proceso Que va a cambiar La temperatura Y con ese cambio De temperatura Va a cambiar La composición Cada vez Y con eso El estado De cada uno Es decir Esos 100 kilogramos Se van a ir distribuyendo Entre sólido Entre líquido Entre A y B Entonces decimos En total Bueno En total Masa líquida Sería igual a ¿Cuánto? Dejente ¿No? 36,36 Kilogramos Nada más Y la masa sólida Sería igual a ¿Qué cosa? Al otro ¿No? 63 Perdón No me dirá Y nada más 63,64 ¿No? Y logramos De frente Pero si fuese Otro Otro Número Lo multiplicamos ¿No? Por el porcentaje Solo te puse 100 para que sea Más fácil Operar Nada más Entonces hasta ahí Bien Pero yo Conozco cuánto es líquido En total Cuánto es sólido En total Pero si quiero saber Por ejemplo Cuánto de A es líquido Y cuánto de B Está en líquido Y cuánto de A está en sólido Y cuánto de B Está en sólido ¿No? Más o menos Pero ya Entonces para eso Simplemente tenemos Que multiplicar Por otro porcentaje Decimos ¿No? Tenemos porcentaje De L de T ¿Cuánto es? Bueno La masa ¿No? La porción De todo Sería 36,36 Y esto Nada más Lo vamos a Distribuir Entre A y B ¿Cómo haríamos? Una parte para A Y otra parte para B Es decir A esta masa total La vamos a multiplicar Por el porcentaje De A En líquido Que te decía ahí ¿No? ¿Cuánto te decía Porcentaje de A En líquido? Porcentaje de A En líquido Era 75% Entonces lo multiplico Por esto Bueno aquí ya sería Un poco más complicado Calcular Calcular el sentido De que no es 100 ¿No? Que tendríamos Con la calculadora Pero no voy a intentar De dificultar tampoco Y aquí Haremos lo mismo ¿No? 76,36 Por lo que le falta ¿No? Es decir 25% Y esto aquí Nos da igual Bueno Sería operar Nada más ¿No? Y luego Porcentaje Sólido ¿Cuánto es? Esto ya lo han visto ¿No? 63,64 Kilogramos Entonces Tenemos así Una parte para A Y otra parte para B Ya entonces decimos Que este mismo Esta misma masa 63,64 Lo vamos a multiplicar ¿Por cuánto? ¿Por qué porcentaje? Porque porcentaje de A Sólido Si no Entonces tenemos aquí En el punto Sólido El A Está ¿Cuánto? 20 Y decimos No Por 20% Y aquí El DB ¿Cuánto sería? Lo mismo ¿No? 63,64 Bueno Y a veces Esto por 80 O cuando ¿Cuál nos haría Cada uno? Cuando solo Es operar Nada más Bueno, no hay mayor dificultad en esto Lo voy a ir multiplicando Ya, voy a preparar las respuestas Si quieren pueden ir colocando sus respuestas En los comentarios 36,36% No es contrario, dejar el LP a este porcentaje Aproximadamente Ya, muy bien Ya Lo voy a ir operando 27,27 kilogramos Entonces luego vemos 9,09 kilogramos Lo vamos a ver El otro que dice Por 20% 12,73 por ahí Y Por 80% Haría 50,91 Y ya está Ya, muy bien Entonces para continuar Ya se calculó todo, ¿no? Todos los porcentajes O todas las masas, ¿no? Por ejemplo La masa de A líquido Es esta de aquí La masa de A sólida Es esta de aquí La masa de B líquida Sería esta de aquí Y la masa de B sólida Sería esta de aquí Más allá Entonces ya está Y si comprueban Si suman estas cuatro masas Les debería dar 100 Porque básicamente La masa inicial Se ha distribuido En este punto En este punto P Esta masa de 100 kilogramos Se ha distribuido De esta manera ¿No? Si lo pones en otro punto Con otra composición Saldría otra balón ¿No? De repente Hay un punto En el que Todo sea 25 ¿Sabes? Pero aquí se distribuye De esta manera Si quieren comprobar Que está bien Pueden sumar los cuatro Y les debería dar 100 Los acabo de sumar Y me da 100 Aproximadamente Ya Entonces Estaría bien por aquí Esta parte ¿No? Bueno Esto es sencillo de entender ¿No? Pero también es bueno Que lo practiquen Porque a veces Les viene un poco Bueno A veces los gráficos No es No hay nada De bien publicarse ¿No? Este es el gráfico Más sencillo El gráfico es un poco Un poco Más raro ¿No? Una forma un poco Más extraña Pero al final Básicamente Debe ser esto De conocer El mismo punto Y nada más De conocer los puntos Y hacerlo A ver Entonces Bueno Entonces Haber pensado Dejar un ejercicio Por aquí Aquí ya se daban Los datos De frente ¿No? Por eso Creo que Dicen aquí Que se Haciendo una Lación De cobre Y de zinc En la cual Se han empleado 250 kilogramos De más Entonces la masa Total Que se ha usado ¿No? En el punto Que corresponde A 60% De zinc Más o menos Más o menos Por aquí No coloque Cual es Cual es Cual es Cual es El punto Que corresponde A 60% De zinc Y 1900 Grados Sentidos Se pide La cantidad De cobre Líquido Y zinc Sólido Y la cantidad De cobre Puro Y zinc Puro Que así se ha hecho A punto Bueno Hay que aplicar Esto mismo De aquí Que bueno Si lo van resolviendo O intentando Resolverlo Ahora que me faltó Quizás Es colocar Que mira La cantidad De Te dice Que hay un punto Que es 60% De zinc Aquí es 60% De zinc Es decir Que aquí Habría zinc ¿No? Y Aquí estaría Cobre Nada más Es eso Porque no No coloque Para el cadáver En vez de A y B Solamente Cobre y zinc Pero luego No vi Pero le dicen En el punto Que corresponde A 60 por ciento De zinc 60% Y te dice 1200 grados Antígrados Eso de aquí Sería este punto Más o menos Y justo Te da de datos La composición En cada En cada punto A ver ¿Cuál sería la solución? La 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 Bueno Creo que Acá hablamos Es fácil Pero a ver Si pueden ir intentando Resolver Cada uno Luego Sabemos juntos Primero Hay alguna duda Con esto ¿Se entendió Todo claro? Yo no puedo repetir Alguna parte Quizás Alguna parte No se entendió O si tienen Algún tiempo De ayuda Me dicen Normal Con este procedimiento Vayan Intentando este ejercicio A ver Bueno Vayan intentando Este ejercicio De aquí A ver Que tal Le dejo Un minuto Para que vayan Intentando Este de aquí Veo Tienes 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 Gracias. 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 Este ejercicio no nos ayuda el valor de la temperatura. Nemotemos. Entonces, ¿algún tipo de idea, quizás? ¿Qué deberíamos hacer para obtener lo que le estoy pidiendo? Dicen los porcentajes, claro Pero, ¿cuáles porcentajes? ¿Qué tiene que aplicar? La regla de la palanca, entonces O al menos eso sería lo más conveniente A ver, vamos a aplicar eso Vuelve a operarlo también Ya, los porcentajes Entonces decimos así Aquí la masa inicial es 250 kilogramos Y te dan los datos, ¿no? Te dan los datos Te piden que calcules primero la cantidad de cobre líquido y zinc sólido Entonces para esto vamos a hacerlo más práctico Vamos a calcular el porcentaje de líquidos ¿Y cómo se calcula? Bueno, ya vemos esto que es el punto P Igual que en el ejemplo que puse Aquí el punto S Y aquí el punto L LPS Entonces LP, ¿cómo se calculaba? El porcentaje de De sólidos Perdón, el porcentaje de líquidos ¿Cómo se calculaba? Era ¿Cómo se calculaba ese porcentaje? A ver Ya De ese porcentaje básicamente lo que nos Ya, lo que nos pedía era Ya Calcular la distancia que hay entre P y S Y dividir entre el total, ¿no? De la línea PS Entre la y S Voy a hacerlo de forma más directa PS, ¿cuánto es? 80 menos 60 Sería 20, ¿no? Sería 20 Yo voy a dividir entre el total Voy a decir entre 80 Menos 30 ¿Cuánto sería? 50 Ya voy a hacerlo directo Me daría 2 quintos ¿Cuánto sería 2 quintos? 40% Sería el 40% Entonces ya de manera directa De manera rápida Digo que de frente el porcentaje de Sólidos ¿Cuánto vendría a ser entonces? De frente 60% Nada más Entonces hasta ahí Bien Ya tenemos de frente los porcentajes de cada uno Y te piden la cantidad de cobre líquido y sin sólido Sabemos que en este caso aquí está el cobre y aquí está el sin Y vamos a calcular, ¿no? Para terminar ya La cantidad de cobre líquido como la calcularía es Y de sin sólido Primero decimos, ¿no? A ver Ya Tenemos que sacar un porcentaje ¿Cuánto sería el líquido total en el punto P? ¿Cuánto sería el sólido total en el punto P? Pero si lo pueden calcular, a ver Ya se puede calcular eso ¿Cuánto saldría? A ver Ya ¿Cuánto sería el porcentaje o en realidad la masa, no? ¿Cuánto vale la masa al líquido total y la masa saldría en total? En total Todavía no estoy hablando de cobre de sin Todavía ¿Puedes volver un momento a la pantalla anterior? ¿A la pantalla anterior? A ver A ver A ver Entonces aquí está Ya, ya está, gracias Lo que se hace es multiplicar, ¿no? La masa inicial por cada porcentaje que se calculaba Nada más Aquí también se hace lo mismo Entonces decimos, ¿no? ¿Cuál sería el valor? Sería 250 Bueno, en el caso del ejemplo era 100, ¿no? Donde yo le puse 100 para hacerlo más rápido y un poco más fácil, ¿no? Pero aquí en el caso del ejemplo es 250 Entonces voy a multiplicar los 150 por el montaje de líquidos y de 40% ¿Cuánto sale eso? Y en el otro sería los 150 Por 60% ¿Cuánto sale cada uno? A ver Espera un momento A ver Aquí ya está para calcular los 150 por el 40% Yo tenía 100 Entonces hay 100 kilogramos que son líquidos Y luego hay 150 kilogramos Que son fuegos O sea, si quieren pueden restar los 150 menos 100 Y lo que falta es de crecer los sólidos También es otro modo Entonces pues ahí ya está 100 y 150 Entonces luego, ¿qué nos faltaría? Allá Lo de cada uno A ver A ver espacio Ya, vamos a ver aquí Un momento Decimos, ¿no? El de cada uno De líquido en total cuánto hay Ya lo puse, ¿no? 100 kilogramos De sólido Había 100 kilogramos 150 kilogramos Y entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a distribuirlos, ¿no? Este y este Como se hizo aquí Se distribuyó la masa en AIB En este caso, cobre y zinc ¿No? Entonces decimos Cobre Y zinc Una parte cobre Y otra parte zinc Igual, ¿no? Cobre y otra parte sería ¿Qué cosa? Zinc Entonces vamos a ver En el punto líquido ¿Qué nos decían? ¿Quién está al 30%? A ver, ¿quién estaría aquí al 30%? ¿Cobre o zinc? ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro Sí, muy bien calculados Los resultados El porcentaje Perdón, la masa líquido Es 100 kilogramos Y la masa en sólido Es 150 kilogramos Y claro, a ver, vamos a ver Dicen el zinc El zinc El zinc Estaría aquí al 30% ¿No? ¿Quién está al 30%? El zinc Entonces, ¿en cuánto estaría el cobre? En el 70%, ¿no? Nada más Lo que le falta para hacer 100 El 70% Hasta ahí estamos bien Entonces Luego, seguimos con la explicación Dicen el cobre y zinc Entonces En el cobre En lo líquido Está El cobre de 70 Entonces, decimos, ¿no? 100 por 70% Por ahí en esta casa sería 70 kilogramos, ¿no? De cobre Ya de frente lo mismo Acabo Como es 100 No hay dificultad de calcular los porcentajes Entonces, en el de aquí sería 30 kilogramos Ahí está 70 a 30 Aquí Tenemos que multiplicar 950 Por ¿Cuánto está de sólido en cobre? A ver En el sólido Aquí en esta línea El cobre, ¿en cuánto está? En 20, ¿no? Porque si aquí está 100 Aquí estaría 0 Entonces el cobre está en 20% El 20% es de 150 Me voy a ir calculando 150 por 20% Me daría 30 kilogramos Creo Sí, también me da 30 kilogramos Y mira Y si quieres puedes calcularlo Multiplicando Así es decir Multiplicando 150 por 80% O si no Lo que le falta, ¿no? 150 menos 30 120 Eso sería lo otro Y ya está En la pregunta A ¿Qué nos decían? La cantidad de cobre líquido Y zinc sólido O sea, te pregunten eso ¿No? A ver dónde está Ya decimos Cobre líquido A ver, ¿cuánto sería? Denme la respuesta A ver, ¿cuánto sería el cobre líquido Y el zinc sólido Y el zinc sólido Que te dice ¿Cuánto sería el cobre líquido? ¿Y cuánto sería el zinc sólido? A ver Repiden eso ahí Eso sería cada uno Vamos a ver Ya, a ver ¿Cuánto sería ese porcentaje? Bueno, la masa La masa de cada uno Aquí están Aquí están Puesto uno de las puestas, ¿no? Solo para que Está irán cada uno Como la respuesta Pero aquí ya están Ya están Escritos Ya Vamos a continuar Normal Ya para terminar El cobre líquido Bueno, esto es líquido El cobre sería 70 kilogramos Y en el zinc sólido ¿Qué habría? Este es sólido Y el zinc Cuando quiera cobre ¿No? Líquido, cobre Y en el Aquí están los sólidos Y en el zinc Está esto de aquí Entonces se habría ¿Qué habría? Entonces la respuesta ¿Cuál es? Claro, cubo el 70 Y es así Muy bien Muy bien la respuesta Ya para finalizar Entonces decimos Cobre líquido Sería 70 Y zinc sólido Sería 120 Nada más Entonces, ¿cuál sería Nuestra respuesta? Hay La cantidad De 70 kilogramos De cobre líquido Y 70 kilogramos De zinc sólido Ahora tienen La cantidad De cobre puro Y zinc puro Que existe Entonces la ve Se dicen Cobre puro Y zinc puro Si desean Pueden ir colocando Su respuesta En el chat También sería Cobre puro Cobre puro Sería La suba De cobre En total O sea 70 más 30 100 ¿No? Este es el cobre Que hay Y el zinc puro 30 más 120 150 kilogramos De cada uno Entonces, claro, ¿no? A la masa Que es 250 kilogramos La hemos dividido En cuatro partes 70 30 30 y 120 Y cada uno Y cada uno Es cobre líquido Sinc líquido Cobre sólido Y zinc sólido Y allí cada uno Lo que Lo que representa Es una Porción O una fracción Una fracción De la masa Es decir, esa masa Va a ir distribuyéndose Va a ir cambiando De composición Y va a ir cambiando De estado Y en el punto Que nos decían En el punto P Va a ser Este estado Este va a ser El estado En el punto P 70, 30 30, 120 Y con cada Elemento distribuido En cada estado Nada más Y eso sería Básicamente, ¿no? Claro, como dicen Cobre puro Solo sumamos El cobre en total Que era 100 Y el zinc puro Sumamos la cantidad De zinc Sin importar Si era cobre Perdón Sumamos la cantidad De cobre Si sin importar Que sea líquido Osoido Sumamos esto Y esto 100 Y aquí Para zinc puro Sumamos Simplemente La cantidad En total Sin importar Que sea líquido Osoido Porque sea zinc Ya está ¿No? Entonces Dicen que es puro Entonces Supongo que Hasta aquí Sería Mi aporte Dicen que El porcentaje De pobreza A ver Claro Podemos decir A ver 40% Claro Podemos decir Que aquí ¿No? Lo multiplicamos Por este porcentaje De aquí A la masa Y ya Y ya estaría ¿No? Entonces De un modo Más directo Si era el 40% Y el 60% Otro modo De calcular Pero en sí Perdón Si le sacas El 40% A 250 Te da 100 Y luego Sería 150 Pero las cantidades Pero Me he Me he colocado El porcentaje ¿No? Pero las cantidades Sería Esa de aquí ¿No? 100 y 150 Pero de ahí Está bien Lo que pusieron Entonces Muy bien Supongo que No sé Todo claro O alguna parte No está Se entendió El procedimiento Se puede preguntar Si no hay ninguna duda O problema Bueno Hasta aquí Llegaría mi parte Por el día de hoy Gracias por la atención Y por su participación Muchas gracias Y lo dejo Con mi compañero Javier Gracias Ya bueno Compañeros Para terminar Para terminar Para terminar Por hoy Vamos a hablar Un poco De sustitución Iónica A ver Un rato Voy a presentar Mi pantalla Ya está Creo Si me confirman Si veo mi pantalla Ya se puede escribir No, no Ahorita lo voy a mandar Vamos a terminar Esto y lo mando Para que se inscriban Al toque Y ya cerramos La clase Ya bueno Vamos a hablar Un poco De sustitución Iónica Primero Sustitución Iónica Es eso Lo que nos está diciendo Tenemos dos iones ¿No? Dos iones Con Carga cualquiera Ya Digamos que tenemos Acá un ión Ya de un átomo Beta Ya Y que está Con una carga Más dos Ya Y ese de acá Va a tener un radio ¿No? Un radio Iónico Digamos que su radio Es Digamos 0.80 ¿Está bien? Yo cuando voy a sustituir Esta sustitución Se da mediante un proceso Es lo que pasa Y el proceso es este Bueno Uno de los tantos procesos Que puede ocurrir ¿No? A ver Ustedes Bueno Algunos ya han visto En geología general ¿No? Sobre las Aguas subterráneas ¿No? Supongo que sí Digamos ¿No? Estamos A ver Voy a poner Otro color En un ambiente ¿No? Un ambiente Laterítico ¿Ya? Y acá tenemos Un río ¿No? Un río Por acá Digamos Por acá Está pasando El río Estos fluidos Que están pasando ¿Ya? Contienen minerales Distintos tipos de minerales ¿Ya? Pueden contener Hierro Magnesio ¿No? En forma de iones ¿Sí? ¿Eso está claro? La cosa Es que cuando Pasan estos Fluidos ¿Ya? Que están Llenos de iones A una Cuando queremos Cuando va a haber Una sustitución Tienen que haber Este Distintos tipos De condiciones ¿No? A ver ¿Dónde está mi mouse? Acá está Ya Vamos a tener Condiciones de Temperatura ¿No? En los cuales Algunos pueden Sustituirse Pero ¿Qué es lo que pasa? A ver Digamos que Vamos a Sustituir esto Ya sin Tener en cuenta ¿No? Las condiciones De temperatura Si no Otras reglas ¿No? Vamos a llamarle Reglas de Sustitución Iónica ¿No? Las reglas Nada más Vamos a poner ¿Ya? Reglas Y Estas reglas Pues son Tres Son tres reglas Esto Sobre todo Bueno Lo pongo ¿No? Como un tema Adicional La primera regla Estas reglas Van en orden De importancia Ya Así que Van a Van a Tener que ir En orden ¿Ya? La primera regla A ver No veo mi mouse Aquí está Ya Es que Bueno La variación Ya Cuando Yo quiero Sustituir Algo Ya Un beta Con un radio Con un radio Con un radio Con un radio Y digamos Que yo quiero Sustituirlo Con un Alpha Ya De igual Carga Ya Pero que tiene Un radio Dos La primera regla Es que Los radios Iónicos Ya No deben Diferir En más De 15% ¿Cómo Podría Poner Esto? Digamos Que Ya bueno R1 Menos R2 Sobre R1 ¿No? Porque R1 Es el que estoy Cambiando ¿No? Yo quiero Sustituir Beta Para poner Alpha Entonces El que va Para El denominador Sería el R1 Y esto Vamos a multiplicarlo Por 100% ¿No? Para tener Un porcentaje ¿No? Si le sale De negativo Pase en lo positivo Ya Esto vamos a ponerle En valor absoluto En todo caso ¿Si? Y este porcentaje Ya De variación De radios Este va a tener Que ser Menor al 15% ¿Si? ¿Alguna duda Con la primera regla Para ir a la segunda regla Si no? ¿O algún detalle No ha quedado claro De la primera regla? ¿O está todo claro? Bueno En todo caso Acá le voy a poner ¿No? A ver Estamos usando Radios iónicos Así De manera explícita La ley lo dice así Estamos usando Radios iónicos Hemos dicho Que tiene que ver La carga No Aún no La primera regla No importa nada De eso Solo importa La variación De radios ¿Ya? Y si Estamos en este intervalo ¿Ya? De menor a 15% Entonces Cumple ¿Ya? Este Este átomo Alfa ¿Ya? Va a cumplir Entonces Si puede sustituir Puede sustituir ¿Ya? Puede Sustituir Ahora vamos A la segunda regla Ah ya Claro A ver Es porque Mira Nosotros Vamos a sustituir El Beta ¿No? Y el beta Tiene un radio R1 Entonces Si quieres Hallar la variación No tienes que hallar La variación Con lo que vas a poner Sino con lo que tienes Y lo que tienes Es R1 Y la variación Tiene que hacerse Con respecto Al que vas a sustituir O sea El R1 ¿Está claro? ¿O? Ya Entonces Vamos a la segunda regla ¿Sí? Segunda regla Segunda regla Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo De rojo La segunda regla Bueno Tiene que ver Más con las Cargas ¿Ya? O sea Digamos Yo tengo un alfa ¿Ya? Que está cargado Más 2 ¿Ya? Y ahora vamos Ahora sí vamos a ponerle valores ¿Ya? 0.7 Un beta ¿Ya? Un beta Más 2 ¿Ya? 0.8 ¿Ya? Y un gamma ¿Ya? Un gamma Si es que no me estoy equivocando el nombre 0.75 ¿Ya? Y el gamma También Más 2 ¿Ya? La regla Me dice Que Todos tienen La misma ¿Ya? Misma Carga O sea Todas Misma carga eléctrica O sea Todos con carga Más 2 ¿Ya? Pero Vemos que los radios son distintos ¿No? Los radios iónicos son distintos Si está claro ¿No? Entonces Acá Digamos Que yo quiero sustituir este Yo quiero sustituir este de acá El alfa Más 2 ¿Ya? Este yo voy a sustituir Sustituyo Alfa Entonces La segunda regla me dice Tienen misma carga Distintos radios ¿Sí? Entonces ¿Con cuál voy a sustituir? ¿Con beta? ¿O con gamma? ¿No? Entonces La regla me dice Que voy a sustituir Con el que tenga Radio menor O sea En este caso Yo voy a sustituir Con el gamma ¿No? Con el gamma Más 2 Y 0.75 ¿Estás ocupando? Pueden verificar Si es que Bueno La diferencia de radios Si se da bien ¿Es menor a 15% O es mayor? A ver El otro El otro no es 14% ¿No? 14% con beta La variación es 14% Más o menos Y con 0.75% Sería 0.05% ¿No? Sobre 0.7% Y esto es Claro Es menor Es 7% Como recuerdan Estos de acá Estos átomos de acá El beta y el El beta y el gamma Tienen que haber pasado Por la primera regla Tienen que cumplir esto Para ir a la segunda regla Y miren Acá está la variación 14% con beta Y 7% con gamma Sin importar Cómo Cual esté más cerca ¿No? Vamos a ver el radio menor Ya O sea Vamos a ver Acá el gamma Ahora vamos a ver La tercera regla ¿Ya? ¿Hay algo Alguna duda Con la segunda regla? Vamos a ir ahora Con la tercera regla Sí Todo está claro Para la Segunda regla Tienen que haber pasado Por la primera regla Estamos usando Radios iónicos No importa la variación Mientras que sea Menor a 15% Sí Ya bueno La tercera regla Me dice esto A ver Digamos que acá Tengo yo Cobalto ¿Ya? Con una carga Más 2 Y con un radio De 0.72 0.72 Tengo Platino Ya que Tiene una carga Carga más 4 Disculpen Y también Tiene un radio 0.72 Y también Tenemos Bueno Vamos a ponerle Acá otro Vamos a ponerle Magnesio Y a magnesio Más 2 Y solo por Ponerlo De ejemplo Vamos a poner Que tiene 0.73 Así de ejemplo No más Tal vez este No sea su valor La tercera regla Me dice Entonces Que Los dos Iones Tienen El mismo radio O sea El que voy a Sustituir Y el Sustituyente ¿No? Con el que voy a Sustituir Y van a tener El mismo radio Acá vemos que Tienen el mismo radio 0.72 0.72 0.73 No va ¿No? No es el mismo radio Entonces Lo descarto ¿Ya? Digamos que acá Yo estoy sustituyendo Un átomo alfa ¿Ya? Que también es Más 2 ¿No? Y Tiene 0.72 De radio ¿No? Yo voy a sustituir esto Voy a sustituir alfa Voy a poner ahí Sust De sustituir Sustituyo alfa ¿Y por cuál Sustituiría? Tiene el mismo radio Que el cobalto Y que el platino ¿No? La regla me dice Con el que La carga sea mayor ¿Y cuál de estos Tiene carga mayor? ¿El cobalto O el platino? A ver los Los leo En todo caso ¿El cobalto O el platino? ¿Cuál de ellos Tiene carga mayor? Cobalto Platino Platino ¿Verdad? Entonces Con el platino Que ya Determinamos ¿No? Que tiene carga mayor Carga mayor Carga mayor Entonces El platino Más cuatro Va a sustituir Al alfa ¿Ya? Digamos En un problema Que les pueden dejar Les dicen ¿No? Yo tengo Yo tengo un alfa Teta Gamma ¿No? Y les van a dar Las condiciones ¿No? El más dos El más tres El más cuatro ¿No? Y les dan Los radios También ¿No? Un radio Tres Acá Un radio Dos Acá Un radio Uno Pero digamos Que este alfa Que voy a sustituir Pertenecía a una estructura ¿No? A una estructura Que ya conocíamos Que ya hemos visto Ya en las clases pasadas Eh Digamos Al A ver Al de la bursita ¿Ya? El de la bursita Y voy a sustituir este El signo El signo Más dos ¿Ya? Y me dicen Voy a hacer Por un proceso De sustitución iónica No hemos hecho Le hemos pasado A esta bursita Por un fluido Hidrotermal ¿No? Y se ha ido cambiando Ya Bueno ahí ya les pueden Rellenar ¿No? Pero ustedes van a tener Que sustituir Y van a tener que hacer Con esas reglas Que ya hemos mencionado ¿Cuál va a sustituir? El teta O el gamma Y con esto Van a ser las métricas ¿Está bien? Algo así Les pueden preguntar O si no Tal vez Les pueden poner más ¿No? Les pueden poner Un ro ¿No? Con un más tres Así Pero la cosa es que Hagan las reglas ¿No? Uno por uno Para así Este Llegar a la respuesta Bueno en este caso Ya eso sería todo ¿No? Por hoy Ahorita los voy a Ahorita mismo Les paso la asistencia Por favor Llenen todos La asistencia Ya recorren ¿No? Que va a ser Parábolas extracurriculares Y de paso Pueden aprender un poco ¿No? Sobre cristalografía Así que bueno Voy a estar viendo ¿No? El formulario Para ver ¿Qué tantos llenan? Deberían haber unos 18 personas ¿No? 18 personas Y si hay alguna duda Porque la otra clase Este Ya vamos a hacer Cristalografía Morfológica ¿No? Que es este Un tema Que ya es Después del parcial Ya es este Un tema Que tiene que ver Más con Vistas ¿No? Con sólidos Como Con la red de Wolf Es una Bueno creo que la red de Wolf Ya les pasé Esta en el drive Si es que no me equivoco Si no lo paso de nuevo O también creo que les dejé En el chat de Whatsapp Ahí Y bueno Por el momento Vayan llenando el formulario Y eso sería todo por hoy A menos que tengan Alguna duda De lo que han visto hoy día Porque El viernes Ya iríamos a Un tema Ya completamente Distinto Ya Y van a ver Que vamos a recordar ¿No? El índice Los índices de Miller Y vamos a ver Otros conceptos ¿No? Vamos a ver este El ROE Y el FI Y en esa clase misma Lo vamos a explicar Vamos a tal vez Pongamos ¿No? Algunos sólidos ¿No? Digamos Un cubo ¿No? ¿Cómo sería la vista estereográfica? ¿No? ¿Cómo represento caras? ¿Cómo represento polos? ¿Cómo represento planos? ¿Qué son ejes de simetría? Vamos a tratar de ver Esos temas ¿No? También Maneras prácticas De cómo Ubicar índices de Miller ¿No? En la red de Wolf Vamos a tratar de ver Todos esos temas El día viernes Así que Si pueden avisar A sus compañeros ¿No? También normal Y por el momento Terminen de Rellenar el formulario Los que falten Ya tengo 12 respuestas O si tienen ¿No? Algún problema ¿No? De las clases pasadas ¿No? Que podemos resolver Porque el viernes También ya Terminamos ¿No? Con este seminario ¿No? Con este Con estas dos semanas De clases Que hemos estado llevando ¿No? De lunes Miércoles Y viernes Ahí a los que me han preguntado También se las ha respondido ¿No? Con Como se ha podido En todo caso Voy a detener La grabación A ver Y ya estaríamos terminando Ahí compañeros ¿Sí? Bien ¿No? 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 ¿No?